Buenas, soy Kogaru. En este vídeo vamos a enfocarlo a la venta de plantones y un bonsai, plantones económicos para que la gente que esté empezando pueda permitirse practicar este bonito arte. Antes de comenzar mostrando los plantones que vendo, por una pregunta que me había hecho Marco Ortiz, os pongo los pinos que se le cortó la raíz pivotante el 11 de marzo porque quería ver cómo se estaban desarrollando, si habían desarrollado raíces y tal. Deciros que van por buen camino. La prueba de ello es que las velas se están desarrollando, las velas de los plantones, ninguno está muy tuyo, o sea, como podéis ver, todos están erectos, no de capa caída. O sea, eso es un signo bueno y mi planning que tengo para estos plantones va a ser en junio trasplantarlos a macetas individuales y también mostraros cómo se hace posiblemente en el sustrato que esté ahora ya hayan creado micorizas, pero lo que os mostraré en junio será cómo plantar los plantones a través de los polvos que compré de micorizas, el método que se utiliza para que éstas se desarrollen y esto lo haremos a partir de junio. Bueno, ahora os voy a mostrar más cerca para que veáis las velas de los plantones para, a modo de inciso, os muestro, por si la gente quería saber cómo se iban desarrollando, pues aquí lo veis, como os muestro, las velas se están desarrollando a buen término, o sea, que vamos por buen camino. Bueno, deciros que haciendo resumen un poquito de la técnica utilizada, se tiene que utilizar en periodos activos del árbol, o sea, no se puede utilizar ni en otoño ni en invierno, no se puede cortar la raíz pivotante ya que el árbol no hay movimiento de salvia. Entonces, mucha gente me ha comentado que ha utilizado esta técnica en invierno, lógicamente, el árbol no se va a recuperar, ya que no hay movimiento de salvia. Sobre todo, cuchillo bien afilado, o utilizáis un vesturillo, utilicé un cuchillo de injertar que estaba muy afilado, para cortar la raíz pivotante, raíces, o sea, hormonas enraizantes y el post-trasplante de estos árboles, sobre todo, que no le den la luz directa solar, pero sí que estén iluminados, que no les den el viento y mantener el sustrato húmedo. Eso sobre todo. Ahora os enseño otra vela, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo de otra vela y ya, acabando este inciso, para no enrollarme mucho, vamos a empezar con los plantones que tengo en venta. Deciros que pondré un enlace en mi blog de la página que tenéis en venta, que tenéis tanto macetas económicas como macetas más caras de importación japonesas, luego también tenéis mesas económicas de exposición y ahora vamos a los plantones, para toda aquella gente que esté empezando y no se quiera gastar mucho dinero. Pues hasta aquí el inciso. Aquí tenéis el primer plantón de mandarino. Este mandarino se hizo el año pasado, es el único que me queda, bueno, y el que tengo yo para mí. De todos los que planteé el año pasado, los he vendido todos. Este se le ha practicado el estrangulamiento de la raíz pivotante. Ya sabéis que hay dos métodos, pues este se ha utilizado el método de estrangulamiento. Bueno, deciros que las... aquí una vueltecilla. Estos son los brotes nuevos que está sacando este año. Las hojas hay algunas que están feillas porque el invierno ya sabéis que los citrus lo pasan mal y afean las hojas, pero bueno, aquí ya tenéis el nuevo brote. Comentar para no repetirme, los precios están sin... habría que incluir si vives fuera de Barcelona los portes. En el precio no pongo los portes. Este tendría un precio de 4 euros, la posibilidad de entrega en mano y sería un plantón de mandarín. El siguiente plantón sería una... proveniente de un esqueje. Una piracanta cochinea de fruto rojo. También su precio sería de 4 euros. Prodiene de esqueje. Ahí la tenéis. Os he comentado antes. Este año la tendríais que dejar en... la maceta esta de plástico. El año que viene sí que ya podríais trasplantarla. Vale, el siguiente árbol sería un kaki, rumbifolia macho, de hoja caduca. El famoso kaki. Si tenéis kaki hembra, pues si queréis que fructifique el árbol, tendréis que compraros un kaki macho. Este sería el macho. De hembras estoy haciendo esquejes este año. Está educado para hacer un... una cascada. Que vosotros, bueno, el que lo quiera comprar podrá cambiarle a su gusto. Deciros que si este año me fructifica la hembra, ya explicaré los métodos para que... fertilizar el fruto y tal, y que cuaje. Que es el gran problema que tiene mucha gente. Deciros que aunque el kaki hembra sea... Bueno, si es de hoja caduca, sí que os puede llegar a hacer fruto, pero no cuajará y se caerá. Si es de hoja peregne, sin el macho ya ni siquiera sale. Por eso necesitáis quien disponga de kakis. Deciros que ahora en Japón está bastante difícil la exportación de este plantón. O sea, de esta especie, perdonad. Y bueno, es difícil de adquirir. Siguiente kaki, rumbifolia. Este también sería macho. De un mayor calibre, el tronco. Tendría el precio de 20 euros. También en estilo cascada. Lo podéis modificar. Deciros que, bueno, os comenté que había comprado a un japonés unos arces y un LAC NUPUNSEN, que estoy teniendo muchos problemas con aduanas. Si, en caso de que me lleguen, porque ya la verdad que lo dudo, pues también haré un vídeo de quien esté interesado en los arces burguerianos, en KL. Los expondré en un próximo vídeo. Si todo va bien, espero tenerlos la semana que viene. Aunque la verdad que estoy súper indignado con el sistema de aduanas de España. Resulta que el paquete, según ellos, les ha llegado sin los papeles fitosanitarios de Japón. El chico, el contacto que tengo, me los envió por email. Se los envió. Resulta que ahora sí que están. Que les tienen que hacer ellos unas pruebas. Bueno, no sé. Una de esas historias que, menos mal que pagué por PayPal. Y si, en caso de que no me lleguen, pues recuperaré el dinero. Pero ya os digo que, quien quiera comprar algún árbol en Japón, o he tenido yo mala suerte, o porque el sistema aquí de aduanas es súper tedioso. No sé si hay intereses por medio, no sé. Bueno, ya, si en caso de que me llegaran, ya la semana que viene haré un vídeo. Bueno, siguiendo con el vídeo este, el precio sería de 20 euros. Y ya os digo que, quien quiera tener caquis, y fructificarlos, la única manera, es teniendo un macho. Vale, y como último, tenemos un ficus retusa, de corteza blanca, educado también como cascada. Va a estar muy ramificado. Lo que tendría que hacer es, reducir el tamaño de las hojas, que eso se consigue a través de desfoliados. Este sí que, os voy a, os voy a medir el tronco. Perdón, estoy un poco, constipado. El tronco haría unos 4 centímetros, de ancho. Tiene un buen nevary. Y este mi idea, bueno, si no se vendiera, este árbol, pues mi idea es, en junio, trasplantarlo, y poner una maceta chula, para semi cascada. El precio sería de 35 euros. Ya os digo. Algo muy ramificado, y trabajado. Y hasta aquí sería, el vídeo de venta, de plantones. Y este, bueno, pre bonsai, no sería un bonsai. Acabar, decir que, vamos por, la cifra de 713 suscriptores. Como ya os he prometido, a los 750, haremos la subasta, de, dos meses de exposición. Y hasta aquí, sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, los plantones. Y el pre bonsai. Y cualquier cosa, ya os dejaré, en la descripción del vídeo. Como os he comentado al principio, tenéis, en mi blog, en la sección ventas, un apartado, de, macetas más económicas. Otro apartado, de macetas de importación, de Japón. Otro apartado, de ventas de mesa, de exposición. Y por último, el, el de, plantones y pre bonsai. Y si me llegan, como ya os he comentado, si me llegan los arces, los añadiré también, en, en la sección de ventas. Pues, esto es todo. Un saludo, y espero que os haya gustado el vídeo. ¡Gracias!